Eso fue la declaración en una entrevista que me hicieron el día de ayer. Esos conciertos no son realmente que van a ser provistos por el gobierno dominicano. Esos realmente han sido ideas sueltas de algunas empresas que están tratando de motivar, sobre todo a la Juventud, a que asistan. Sin embargo, eso ni siquiera ha llegado de manera formal como solicitud, sino que han sido propuestas de colaboración, de buena intención. Pero que quede claro, nosotros no apoyamos sin analizar ni conciertos ni ningún otro tipo de motivación que no pase por el Gabinete de Salud, pero ahora mismo el tema es vacunas. Vacunas de enreder y que se asista de manera masiva, responsable, para no solamente salvaguardar la salud de cada uno de ustedes, de nosotros, y no de todo el mundo que nos rodea. Sobre las medidas que...